Ok, vamos con el último juego de los que eran rifados. Rojo, sí. Ok. Capitanes, por favor. Esto todavía no termina. Esto todavía no termina. Faltan tres juegos más. Ok. Capitanes, vamos al juego de lazo con un nudo. 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 Ok. Capitanes. Capitanes. Por favor, vamos a hacer así. Ok. Capitan Diablo, Capitan Hueso. Ok. Comenzamos. Piedra, papel. Ok. Ok, vamos, vamos. Rifa, ya. Digo, hueso. Piedra, papel o tijera ya. Tijera, papel o tijera ya. Ok, gana Diablo. ¿Quién le comienzan? Ok. Ok. Vamos, niños. Ok. Vamos, hombre. Vamos, vamos. Un ayuno puede pasar a cualquiera. Las reglas ya más o menos saben. Las chicas pueden utilizar la escalera si gustan. Los hombres tienen que empezar de una vez de abajo. No puede pasar, en este caso, del último nudo. O sea, el primero que se agarre del primer nudo de arriba hacia abajo, punto nulo. Ok. ¿Listos, chicos? Ok. Comenzamos. Ok. Hueso. ¿Quién va primero, hueso? Ya. Ok. Dale, pues. Va. Comenzamos. El equipo que logre pasar los 24 o más se lleva el punto grupal. Ok. Comenzamos. ¡Dale! Vamos, Charmway. Vamos, Charmway. Bajo el nudo. Se deja, bajo el nudo. Dale, Charmway. Así es, Charmway. Tranquilo. Vamos, Charmway. Vamos, Charmway. Vamos, Charmway. Vamos, Charmway. Vamos, Charmway. La versión ya sabe. Ok, un toro Ajá No importa si es hombre o mujer Solo el color vamos a intercalar Ok, comenzamos ¡Vamos equipo! ¡Vamos! ¡Vamos chiquilín! Pendiente los del otro equipo Que no vaya a tocar el nudo de arriba O al menos que se impulse agarrando el nudo de arriba Punto verde ¡Dale Pira! Pira tranquilo, nadie te va siguiendo ¡Dale Pira! ¡Que sí podés! ¡Vamos Pira! ¡Vamos al nudo! ¡Vamos al nudo! ¡Esa vez! ¡Tranquilo! ¡Dale Pira! ¡Vamos a agarrarte arriba! ¡Vamos Pira! ¡Tranquilo! ¡Vamos Pira! 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 ¡Eso! ¡Agarrate! Punto rojo ¡Vamos Pira! 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 Ok, punto verde. Ok, sí, por la grada sí se puede, las chicas. Dale, Fátima, que sí podés. Vamos, vamos. Dale. Ya ven, no, de arriba. Si podés, Fátima. Relájate, relajate, que no hay tiempo. Vamos, Fátima, que no se puede. No toqués el nudo de arriba, así se puede. Es fácil, que no hay tiempo. No toqués el nudo de arriba. Dale, Fátima. Dale, Fátima. Dale, Fátima. Vamos, Fátima. Fátima. Vámonos, Vámonos. Vámonos, Vámonos. Los vida. El tiro vital. Un Mysterio fuerte. amendments, gracias Pátima. Gracias, spray and hotmail. ¡Gracias por ver el video! ¡Punto verde! 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 ¡Punto verde!